Actualmente conseguir un empleo es lo que todos buscamos. Todas las empresas piden que tengamos conocimientos avanzados de herramientas digitales y eso es lo que me ha frenado muchas veces a postular a un trabajo y desarrollarme profesionalmente. Vista la situación que se estaba generando a raíz del COVID-19 y la pandemia, hemos puesto a disposición de la población a nivel mundial y una serie de contenidos para ayudarlos a capacitarse tanto en habilidades blandas como en habilidades digitales, de forma que puedan reengancharse en el mundo laboral. Nosotros desde Eidos, junto con Microsoft y con el Transport America, buscamos hacer frente a esta problemática. Lo que buscamos es acercar contenido de calidad, formación en habilidades socioemocionales que les permita a las personas poder desenvolverse con plenitud en estas áreas laborales. Esta iniciativa fue lanzada inicialmente para impactar a 25 millones de personas. Luego del primer año ya habíamos impactado a 30 millones de personas y en el Perú hemos impactado en línea a 70 mil habitantes. Aquí en Cajamarca también hemos emprendido toda una política regional de digitalización y decidimos formar un ecosistema, tanto digital y de innovación, donde lo primero que fue fue tocar fuerzas a empresas tecnológicas, estratégicas, de clase mundial, como Microsoft, en este caso, con quienes estamos trabajando de manera muy satisfactoria. Lo que me motivó a llevar el curso es la oportunidad de aprender y profundizar mis conocimientos en las herramientas que proporciona Microsoft para el desarrollo personal y para el desarrollo profesional. Y sobre todo creo que lo importante también que iba a sumar a mi hoja de vida es el certificado que entregan. Me enseñaron lo que son las herramientas de Microsoft, el uso y para qué sirven, cómo podrían desarrollarse en mi vida personal, en mi vida profesional, ya que son herramientas muy necesarias e importantes debido a la realidad en la que vivimos actualmente, ya que se ha hecho totalmente necesario. El curso de habilidades para el futuro me motivó porque el mismo nombre decía habilidades para el futuro y yo decía, ay, qué interesante esto. Soy guía oficial de turismo y dije, no, tengo que aprender. Lo que más me gustó fue PowerPoy, el Excel, porque eso es lo que yo más quería, ¿no? El Excel para poder hacer mi listado de pasajeros que recibo por orden alfabético. Y el PowerPoy porque me interesaba mandar fotos de Cajamarca y poder motivarlos a los turistas que sí tomen el tour, que vengan a Cajamarca. Eso me motivó más. Cuando creamos habilidades para el futuro, creo que el objetivo que teníamos principal era el de ofrecer oportunidades, el que sea una oportunidad de formación en donde las personas adquieran un conocimiento técnico, pero que además se lleven herramientas para la vida. La educación es un igualador de oportunidades y las personas que pasan por habilidades para el futuro se llevan algo mucho más rico que simplemente una habilidad técnica. El programa de formación estudiantes consiste en 40 horas de contenido distribuidos entre 10 clases que comparten con un docente y 5 trabajos prácticos en donde las personas interactúan con las herramientas digitales, generan experiencia resolviendo problemas reales del mundo laboral. Trabajamos con un marco que llamamos Aprendizaje Remoto Humanizado, que justamente a lo que aspira es volver a poner el foco justamente en las personas, traer estas trayectorias individuales, estas peculiaridades que cada persona tiene, sueños, esperanzas, condiciones materiales y poder volver a volcarlo a la clase a través de distintos mecanismos, actividades, preguntas, es que logramos traer estas anécdotas de los estudiantes. Y con esto logramos generar vínculos humanos y de confianza. Fue una experiencia muy agradable y también agradecerle porque tuvo una buena manera de poder resaltar o dictar las clases en que nosotros como alumnos poder entenderlos y poner más adelante en práctica las enseñanzas que nos ha dado. Los temas que se han impartido en el curso va a ayudar a que muchos como nosotros podamos mejorar nuestras oportunidades laborales, ya que vamos a tener mejores herramientas para poder asumir nuevos retos, nuevas tareas que nos asignan. Habilidades para el futuro tiene eso, tiene un factor de derribar barreras y mostrarle a la gente que el mundo de la tecnología es accesible, que no es un mundo lejano, que no está lejos de sus posibilidades el poder acceder a un empleo en el mundo digital. Hoy en día necesitamos más personas que se animen a aprender y que aprendan durante toda la vida. Sin lugar a dudas va a consolidar lo que es el talento digital fundamentalmente de nuestros jóvenes y a todas aquellas personas que tengan ese deseo de seguir creciendo, seguir desarrollándose en esta área que para muchos es muy nueva, que es el mundo digital. Para mí este curso ha sido muy satisfactorio y enriquecedor, ya que creo que es muy importante que empresas tan grandes como Microsoft y como el mismo gobierno de Cajamarca se preocupen por llegar de esta manera a las personas, no solo a los jóvenes, sino también a las personas que quieran aprender un poco más de estos cursos. Porque es una oportunidad para la gente, no solo joven, por ejemplo para mi edad, a mí estoy aprendiendo, ya a mi edad que se me presenten estos cursos es muy importante porque ya me pongo a la altura también de los jóvenes y no estar preguntando a cada momento. Muchos pensaban que el tema digital es un tema del futuro, pero para Cajamarca y de manera particular para nosotros, el mundo digital ya no es el futuro, para nosotros es el presente. Aquí ya hay un talento joven, espíritu también, que no hay límite de edad para seguir aprendiendo y que una persona nunca deje de aprender, salvo cuando ya dejemos de existir. Un fuerte aplauso para ustedes y también para Microsoft. Cursos como este refuerzan la autoestima de las personas y les dan mayores herramientas, mejorando su capacidad de empleabilidad. Desde Microsoft reiteramos el compromiso que tenemos con el Perú desde hace más de 25 años, colaborando con su población, trabajando juntos, ayudándonos a transformar digitalmente al país.